Este estadio, la verdad, por dentro, Marito, este Casan Arena, muy parecido a otro, pero vaya pantallita electrónica que tiene afuera, ¿lo viste? ¿Cómo no lo voy a ver? Son cosas... La tecnología va creciendo y los estadios cada vez son más bonitos. Para el partido de hoy, Polonia con estos once. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. La Selección Colombia saldrá al terreno del juego con este once. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Juan Cuadrado. Colombia atacando. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Un gol tempronero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, queda para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de jugadores. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Crijovia. Polonia que quiere el arco rival. Yohan Mojica. Santiago Arias. Si pudieras meter a toda la gente que te ha dicho que estuvo en la final del 78, que te vio ahí en el Monumental, Marito, ¿cuánto sería la capacidad? El árbitro que marca tiro libre para Polonia. Kubo Blasikovsky. Arkadiusz Milik. Crijovia. Aquí puede haber una oportunidad. El balón está suelto. Abel Aguilar. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¿En qué estaba pensando? Digo, porque se le fue la pelota sin presión. Kamil Grosysky. Se viene bien pegadito a la raya. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. James. Johan Mojica. Abel Aguilar. Avance el equipo colombiano. Un disparo muy lejano. Y decir que le pegó con la buena, Marito. Imagínate si le daba con la mala. La pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines. No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Crijovia. Epa. Este es buena. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Se acaba de perder mano a mano. Increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Yohan Mojica. Arcadio Zbigniewicz. Mirá eso. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. María, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores ahí, ¿eh? Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Le están ganando fácil la pelota. Se escapa de la defensa. ¡Lasicoms! ¡Mire! Esa pelota rebota en la defensa. James. Kuba Blasikovsky. Se jugarán tres minutos más en este partido. Se acerca y crea peligro. ¡Buen disparo! Puste, el segundo puste. ¡Brillante paradón! La Copa del Mundo cada vez mejor. Ahora veremos cómo siguen en este segundo tiempo. Se está viendo un nivel espectacular. ¡Queremos más goles! ¿Cómo ha visto a James en la primera parte, Mario? A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Colombia atacando. ¡Ambición! Comienza ya el segundo tiempo. ¡Vaya privilegio que tenemos de vivir este partido mundialista! Estoy loco por saber si le va a aguantar el físico para estos segundos 45 minutos. ¡Colombia atacando! Abel Aguilar. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. ¡Madrecita, herida! Parece que esta defensa no se conociera. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Abel Aguilar. Balón interceptado, han completado la jugada. Con qué facilidad le sacó la pelota. Atacan por los costados. Le sacan la pelota que sigue libre. Camil Grosysky. ¡Qué bien como se juntan! Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! Recupera las pelotas de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Rodríguez. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vacan solo! Camil Grosysky. Robert Lewandowski. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Arcadio Melik! Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Avanza el equipo colombiano! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Corre por la venda! Y esta pelota que se va, sin daño alguno. El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. Juan Cuadrado. ¡Kuba Blasikovsky! ¡Arcadio Melik! Buena pelota entre líneas, hay chance. Entra el jugador y quizá tenga una. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. ¡El pase, el paro lejano! Ha conseguido despejar la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Leretti! ¡Ha estado sensacional el arquiro! Corta bien esa pelota. ¡Arcadio Melik! Le sacan el balón y se escapa. Juan Cuadrado. Radamel Falcao. Piotr Zelensky. Juan Cuadrado. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Hace un rato llevaba la cuinta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van con... Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. El mérito del triunfo será para Once, pero sobre todo aquellos que se dedicaron a interrumpir y romper permanentemente el juego rival. Sí, no solamente se ganan partidos marcando goles, sino que también hay que saber defender para ganar partidos.